Buenos resultados, las acciones que se están tomando en la Dirección Regional de Educación en Pérez Cedeón permitieron que este año la exerción estudiantil tras las vacaciones de medio periodo fuera de un 0.80%. Han realizado más bien un trabajo muy satisfactorio, recordemos que muchos de ellos están en el programa Yo Me Apunto, que tiene que ver con tanto el rendimiento académico como procurar evitar la exerción de los muchachos. Después de vacaciones de 15 días o de medio periodo donde hay un pico alto en el nivel nacional en cuanto a exerción, aquí en la Dirección Regional de Pérez Cedeón obtuvimos un índice muy bajo de exerción estudiantil en secundaria. Esta es la exerción más baja que registra el Cantón Generaleño, lo que permite que los jóvenes se mantengan en las aulas. De los 16.373 estudiantes quienes se matricularon a inicios de año, solo 131 desertaron después de vacaciones. Veamos los datos. En el circuito 01 se registró una cantidad de desertados de 75 estudiantes, siendo el circuito con la mayor cantidad de desertores. El 02 con una persona, el 03 con 5, el 04 con cuatro personas. En el caso de los circuitos 5 y 6 no contabilizan ninguna persona desertada después de medio periodo. En el caso del circuito 07, contabiliza 8. En el caso del circuito 08, 22 personas. En el 9, 9 personas. Y en el décimo circuito, 7 personas, para un total de 131. Que las modalidades nocturnas son las que tienen mayor deserción en el nivel nacional. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el circuito 01, que es el que nos muestra mayor deserción, hay 75 estudiantes. Pero tenemos varias modalidades educativas. Tenemos acá el Colegio Nocturno San Isidro y tenemos los dos Marcotulios, Salazar, la Pedro Pérez y 12 de Marzo. La deserción se da principalmente en los colegios nocturnos, donde es más difícil que los estudiantes se mantengan. Además, en los demás colegios, por ejemplo, en el circuito 9, en el nocturno de San Pedro, hay muy baja deserción. Y en el colegio sin ahí, pues prácticamente también muy baja deserción. El director regional, Omer Fonseca, reconoce que las acciones tomadas en los centros educativos están dando resultados. Estos datos son muy halagadores para la dirección regional de Pérez y León, porque nos muestran que el trabajo que se ha venido haciendo en los distintos programas, como yo me apunto, están dando buenos resultados. Sin embargo, aún se continúa trabajando para alcanzar el 0% de la deserción estudiantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!